Bueno, a pesar del frío de la mañana de hoy, estamos acá en la vereda, acá en carreras nacionales, frente al 39-63, Montevideo contigo en la calle como cada sábado. Capaz que si estábamos en cero grado nos metíamos para adentro, ¿verdad? Buen día, Liberté. Voy a decir algo, te voy a correctir. No hace ni frío ni calor. Hay cero grado, justamente. Es lo que estamos, pero con un sol maravilloso, como acostumbramos a tener en el otoño de nuestro país. El solcito nos acompaña. Buen día, Liberté. Yo le dije a Claudia que si había más de cero grado iba. Esperé a los diez, el cero estaba después del uno y fue cuando la levanté hoy temprano. Un frío, bárbaro. Buen día, Liberté. Bueno, estamos acá con el amigo Pacheco también, con varios vecinos que están en la cuadra, una señora vecina que ha venido a hacer algunos planteamientos. Tenemos aquí las novedades, esta semana a Liberté hubo varios cambios de ministro, ¿no? Y bueno, y los que se deben venir, dicen, vamos a saber. Y al que no más. Alguien me tiene intrigado el duende, ¿dónde anda? Pero bueno. El duende. El duende. ¿Qué sigue? ¿Trae Montevideo contigo el duende? El duende de las imprentas. No, lo de la ministra Buclera hace muchísimos meses ya se sabía. Asumió el Pancho Beltrame, que es el director de Emilio, y bueno, creo que de alguna manera deben estar gestionando por ahí el cambio. Evidentemente el Ministerio de Vivienda ha sido un problema en esta administración y la ha pasado con muy pocas construcciones de vivienda. Es decir, lo que se está construyendo es para medios altos y una clase media-baja. No los corrieron. Y los subindes realmente no están teniendo las soluciones habitacionales como nosotros lo vamos viendo sábado a sábado en los distintos barrios que vamos recorriendo. También tenemos un problema internacional muy grande que poca gente se está refiriendo pero que llevan 11.000 muertos en Siria y se habla de una probable ilustración, un fracaso de las Naciones Unidas en ver cuál es el problema. Y son parte de las realidades que estamos viviendo. Como tengo acá enfrente nuestro, lo podemos estar mirando, dos muchachos que vienen reconectando cosas y se les salieron las ruedas del carrito y ahí un vecino le va a llevar en la camioneta sus materiales, se ve que van a ser la de esta industria. Y luego tiene la pobreza, la de esta industria. Bueno, la verdad que fue una semana con bastantes temas, como siempre. Lamentablemente, a ver, siempre quisiéramos hablar de cosas buenas. Pero bueno, recién se nos arrimaba una vecina y bueno, naturalmente nos decía esto es tierra de nadie después de las tardes, cuando baja el sol y sobre todo ahora que empieza el invierno a adentrarse, se empieza a complicar más. Pero vamos a darle el micrófono, así nos venimos de llenos acá al barrio, de carreras nacionales, a metros de General Flores. Y le preguntamos a la vecina cómo está la situación acá en la zona. Buen día. Buenos días, señor. Y bueno, la situación está como en todo el país, que creo que en el interior está igual, porque tengo amigos que me comentan. La inseguridad, bueno, es cosa de todos los días, después de las 6 de la tarde no se puede salir, la gente que está en la pasta base como que aterra lo que trabajamos, lo que trabajamos tenemos que, salimos a trabajar y no sabemos si volvemos, si no nos van a matar, si nos van a robar y nos van a dejar vivos. Pagamos impuestos y no vemos los resultados, o sea, no vemos los resultados del señor presidente Mujica, de qué va a ser esto, qué va a ser lo otro, pero las cosas no cambian. O sea, queremos un cambio, estoy hablando representación de toda la gente, creo. Queremos un cambio verdadero, porque nosotros que pagamos impuestos, le estamos pagando celdas nuevas a los presos. No tengo nada contra los presos, pero sí tienen que, por algo están, tienen que pagar porque han dejado, incluso a gente conocida mía, sin hijos, sin esposos, sin familiares. Han arruinado una familia. Han arruinado una familia y ellos tienen celdas nuevas. Bueno, hay zonas que no se pueden entrar, usted va para lados más para abajo, como Marcón y Borro, están todos con la luz colgada, mientras nosotros tenemos que pagar luz y agua e impuestos, que bastante caro los pagamos, que me subieron 500 pesos el impuesto en dos meses, ellos están colgados y, bueno, están mejores que nosotros. ¿Cómo puede ser que de repente una persona, no estoy discriminando, quiero aclarar, pueda tener un plasma, unos championes de 5.000 pesos, y yo me los tengo que sacar, en 12 cuotas se me cargo. Y no puedo acceder a un plasma porque soy una trabajadora. Después no se puede andar, después de las 6 de la tarde, porque, bueno, es tierra de nadie. ¿Qué? ¿La basura? Bueno, la basura, estuvo la señora alcaldesa, muy bien la señora, pero se ve que se infiltró la información, cuando ya vino no había basura. Cuando se fue la señora alcaldesa del basural que está en Torricele y Andalucía, tiraron todo. A raíz de eso tenemos ratas, todo tipo de enfermedades que vienen para los niños y para la gente, ¿verdad? A consecuencia de eso tenemos ratas, tenemos... ¿Mosquitos? Mosquitos. ¿Dengue? Dengue también, supongo. O sea, en definitiva, ¿usted se siente desprotegida por las autoridades? Yo y todos los vecinos, señor. Como nacionales, claro. Sí, me siento desprotegida. Sí, porque yo me voy a trabajar y no sé si vengo. Lo que pasa es que para los vecinos también siempre las señales que dan las autoridades son muy contradictorias. Yo pienso, ¿qué puede sentir el vecino común, el vecino que está pasando frío, cuando, por ejemplo, esta semana en el informativo escucha, ve en imágenes que la próxima construcción de la cárcel de Soriano va a incluir losa radiante para que los presos tengan calefacción. Sí, pero yo no la puedo tener. Bueno, porque es que... Yo no la puedo tener. Ese es el tema. Y yo no puedo prender el aire porque me viene no sé cuánto de luz. Ese es el tema. ¿Y cómo puede ser que los presos tengan mejores beneficios que nosotros? No estoy en contra de los que dicen eso. No, por supuesto, pero a ver... Es que tiene que cambiar la realidad. Y a los presos tienen que hacerlos trabajar. Es una opinión personal de sol a sol para que cuando salgan no vuelvan. No van a delinquir, porque tampoco tienen oportunidades, porque ¿quién les va a dar trabajo cuando salen? Porque acá hay dos temas. Y los menores, discúlpeme, señor, con todo respeto. Los menores, si son aptos para hacer ciertas cosas, 13, 14 años, matar, ¿por qué siguen libres? ¿Por qué? Y los padres, ¿por qué no responden por ellos? ¿Por qué nosotros tenemos que responder por nuestros hijos? ¿Por qué nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos al liceo con miedo y con ropa, como dijo la escripta? La peor ropa que tenga y el peor celular que tenga, porque la escripta lo dijo en una reunión, porque se los roban. Hasta en la liceo han entrado. Ahora han puesto, reconozco, que a partir de la muerte, lamentablemente, del pizero, hay más guardia policial. Pero no entran a las zonas marginales. Pero tiene que haber una muerte para que pasen estas cosas. Uno trabaja para tener a sus hijos al ladito, para que estén casados con ese liceo. Pero, Claudia, el tema es justamente lo que yo estaba comentando. El tema son los mensajes que se dan desde la cabeza hacia abajo, que son las autoridades. Y lo hablaba el fiscal esta semana, que realmente mostraba que el fiscal subía, que realmente es un tipo increíble como abra. Y decía, hoy el adolescente mide cuánto necesita para llegar a un par de championes de marca, a un pantalón de marca. Y dice, lo pago con tres meses de cárcel. Y como se porta bien, lo decían con el caso de la pasiva, inclusive. Este hombre que asesinó de la manera que todos vimos, en 15 días, perfectamente, el juez podría decretar la liberación de estos menores. Con 15 días en un asesinato. Imaginate que el gurí piensa, salgo, entro a mi shopping, me llevo algunas pinchas y lo pago con 10 días de cárcel. Es vergonzoso. Entonces, el tema son los elementos que marca el gobierno. Cuando yo hablo de esto de la loza radiante, que es otra vergüenza, lamentablemente. Porque te dicen, es lo más barato. Y es mentira. A ver, lo más barato si vos tenés una casa con un confort increíble, con aberturas de gran eficiencia térmica, un cerramiento total. Ahora imaginate, celdas abiertas, ventanas abiertas. La calefacción no corta nunca, por tanto, es consumo total de electricidad. Ese recorte que nos piden a todos los vecinos, ese recorte que nos obligan de alguna manera a cambiar el horario, a cambiar el horario. Pero, ¿sabés una cosa liberadora? Salí de casa y en la avenida Uruguay están absolutamente todas las luces encendidas. Las 10 de la mañana, a 10 y media de la mañana, todas las luces de la avenida Uruguay están encendidas. Y la torre ejecutiva que ha estado prendida también, ¿verdad? Entonces, el tema es que la gente de laburo, la gente que la sufre, la gente que se levanta temprano para trabajar, siempre tiene que hacer los recortes, los apretes de cinturón, ¿verdad? Y es lo que está mal, ese es el tema que está mal, ¿verdad? Permítame, ¿por qué nosotros los trabajadores tenemos que, como dice la UTE por la televisión, recortar, no usar esto, no usar lo otro, recortar para calefaccionar, ¿no qué quiere, que nos mueramos de frío? Porque los del Estado tienen sus buenas estufas, tienen sus buenas calefacciones y tienen las luces prendidas todo el día, todos los funcionarios públicos, y no lo venga a decir porque están tomando cafecito, tomando mate y la gente que espere, porque cuando voy a Salud Pública pasa eso, lamentablemente, sin decir que Salud Pública tiene muy buena atención, pero pasa eso, ellos están con su estufa, no ahorrando nada de energía, ¿y por qué yo y el vecino que trabaja tenemos que ahorrar? ¿Por qué? ¿Con qué quiere que nos palestemos? La vecina hoy se vino muy filosa, evidentemente. Hola, está muy bueno. Este evento es radio en vivo, radio en una vereda, como un punto cualquiera de Montevideo al azar, y el vecino naturalmente se acerca y manifiesta lo que siente, que es lo real. Montevideo contigo lo que hace es acercar un micrófono a todos los barrios a distintos puntos de Montevideo. Nosotros tenemos que irnos a la pausa, un par de minutitos para volver, y les quiero decir que a través del 094-200-800 vamos a estar recibiendo su mensaje de texto para compartir los problemas que ustedes también tienen a lo largo y ancho de Montevideo. Gracias. Muy bien, señor. Excelente. La verdad que sí. Gracias. Gracias.